Amigos de Piscos y Tacos, estamos en la fiesta del día de Piscos Sour. Estamos acá con Victoria Guerreta, también de Piscos y Tacos. ¡Salud, Victoria! ¡Se nos hizo la fiesta! ¡Lindo! Victoria, cuéntales al canal de TV cómo así te entusiasmaste por el pisco. Bueno, sabiendo que es un producto nacional de bandera, además me interesó la carrera de catador de pisco para saber calidades de producción y conocer más profundo sobre este producto peruano. Entonces terminé en la carrera y bueno, soy un aspirante para la catador. Así es, amigos, nosotras con Victoria estamos estudiando mucho para hacer catadoras nacionales. Estamos recién dando nuestros pininos. Victoria, cuéntanos, ¿qué planes de Piscos y Tacos para el 2015? Bueno, tenemos muchas catas, catas programadas, más que todo catas de difusión para la gente que más se familiariza, se conozca el pisco y eso es realmente promover el producto nacional. Así es, amigas de Piscos y Tacos, una mujer extranjera, amante del pisco. Imagínense, si una persona apasionada por el pisco, ama el pisco, le encanta estudiar, sigamos adelante, matriculense los cursos de pisco. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.